Suerte y bendiciones Hicimos en práctica una idea que nos dio una película, como le digo, de lucha olímpica que se originó en la India, lo pusimos en práctica acá. Hicimos con mi esposa como un centro, un cuadrilátero donde se pudiera utilizar arena fina, limpia de piedras. Tocó adaptar el espacio para que verdaderamente se pudiera dar, que ellos no lo vieran algo como peligroso, sino que verdaderamente lo vieran como algo que se puede hacer, algo fácil. Cuando íbamos a entrenar, nos tocaba cernir la arena, porque la arena era rocosa y dura. Entonces el profesor se consiguió una cernidora y allá picándonos y cerníamos la arena para poder entrenar. Eso aquí antes era un peladero, era un botadero basura. Como ustedes se dan cuenta, hay bastante basura, aunque ahorita se ha limpiado un poco porque por la presencia de nosotros, han evitado venir a botar basura acá porque saben que los niños vienen aquí a entrenar. Y como me apoya mucho, es que tengo que viajar y tengo que ser buena luchadora. Mi gusto también es llegar a un torneo mundial, a un torneo de Juegos Olímpicos, a ganar medallas. La idea es verdaderamente sacar de este Río de Oro, como lo dice el Río de Oro, el oro que queremos, el oro olímpico para Colombia. Hay una palabra que dice, de gracia recibiste y por gracia lo das. El formar a todos los niños en lucha, que los niños aprendan valores, que los niños se formen a través de la lucha, a través del deporte. Que ellos se vuelvan personas, que el día de mañana verdaderamente sean personas de bien, que sean personas para el futuro, que ayuden al futuro verdaderamente. Con eso yo ya estoy feliz porque verdaderamente es lo que yo deseo. ¡Vamos! ¡Vamos!